y bueno estos son los sensores de reversa del Ford Fiesta en la versión sedán y estos son los del Ford Fiesta Hatchback Titanium y aquí estamos en la pantalla táctil del Ford Fiesta Titanium y lo que voy a hacer ahora es colocar la reversa y ahora en la pantalla táctil aparece un carrito que te dice como te estás lanzando la reversa aquí te muestra el acercamiento verde, ahí está rojo porque está acercándose a otro obstáculo y bueno eso quería compartir también que es algo nuevo que tiene el Ford Fiesta modelo 2018 hola muy buenas como estás nuevamente tu servidor Carlos Morelos y en esta ocasión nos encontramos para la segunda parte de esta reseña del nuevo Ford Fiesta Titanium modelo 2018 pero antes de empezar esta segunda parte quiero hablarle un poco en cuanto al patente de seguridad activa de esta propuesta, bueno quiero recordarte que este carro tiene control electrónico de estabilidad eso es básicamente lo que hace es repartir la fuerza de frenado por pares de llantas delanteros y traseros quiero recordarte que este carro tiene frenos ABS en las cuatro ruedas a pesar de que en las delanteras son frenos de discos y en la trasera son frenos de campana quiero también decirte que este carro tiene frenado de emergencia ¿cómo funciona esto? a la hora de que tú quieres hacer un frenado de emergencia él te ayuda a terminar de frenar tenemos también el sistema Advanced Trat Advanced Trat es un paquete de seguridad que vincula el control electrónico de estabilidad el control electrónico de tracción y el Roll Stability Control el control electrónico de tracción y el control electrónico de estabilidad básicamente se parecen esto va a funcionar cuando tú tengas que hacer una maniobra de emergencia por ejemplo en carretera a la hora de que quieras hacer un quite y volver a tu carril el carro pues te va a responder de una manera adecuada no todos los vehículos de segmento van a contar con estos sistemas de seguridad por eso es importante resaltártelo porque viene a ser una gran diferencia si estás pensando en un auto seguro, en un auto que te pueda responder cuando tú lo necesites pues este es el Ford Fiesta lo otro es el Roll Stability Control el Roll Stability Control básicamente funciona cuando tú vas en curvas el carro se va a ceñir al suelo especialmente y de una manera especial vas a tomar la curva vas a sentir muy poco la sinergia del carro y vas a sentir una estabilidad realmente característica solo de Ford Fiesta ya que este sistema es casi que exclusivo lo otro que tenemos es el control vectorial de torque el control vectorial de torque funciona para las llantas delanteras él básicamente lo que hace es que cuando tú vas en una curva él libera la llanta que va por fuera de la curva la que va por dentro aplica frenado para así poder compensar en curvas la estabilidad si sabes que a veces hay carros que cuando tomas una curva pueden sonar un poco o chillar un poco la que chillas la llanta que va por dentro de la curva como este aplica frenado a la llanta que va por dentro de la curva pues no va a pasar esto y la estabilidad va a ser bastante sorprendente más adelante voy a hacer un video explicando todo el paquete de seguridad activa del Ford Fiesta porque realmente es muy importante quiero decirte que en el mercado tú vas a encontrar carros que de pronto tienen distribución electrónica de frenado puedes encontrar que tienen frenos de emergencia puedes encontrar que tienen frenos ABS que tienen frenos de discos delanteros, campanas traseros pero muy difícil vas a encontrar propuestas que tengan ya control electrónico de tracción que tengan control electrónico de estabilidad que tengan el paquete ADVANCE TRAT que tengan el ROLE STABILITY CONTROL que tengan control vectorial de torque estos realmente son muy pocos o casi que ninguno en el segmento lo va a encontrar lo vas a encontrar mucho en carros de alta gama por eso es importante resaltarlo porque son cosas que no se ven pero se sienten cuando tú manejas tu nuevo Ford Fiesta quiero recordarte que este vehículo tiene 7 airbags tiene doble airbag frontal tiene airbags en las rodillas del conductor airbags laterales en las costuras de los asientos delanteros y airbags en forma de cortina que cubren todas las ventanas este carro está considerado la mejor propuesta en cuanto a seguridad en el segmento y bueno, eso se destaca si tú tienes una familia es mucho más importante que te decidas por un carro totalmente seguro aquellas personas que viajan mucho en carretera realmente necesitas un carro que te preste condiciones extraordinarias en seguridad y este es el Ford Fiesta vamos a ver la parte trasera del Ford Fiesta bueno, esta es la parte trasera del Ford Fiesta Sedan coginería con cuero tiene cuero, tiene sintético, costuras blancas tres cabeceros es importante resaltar de los cabeceros porque algunas propuestas solamente traen dos cabeceros esta propuesta trae tres cabeceros tiene luces y aquí podemos vislumbrar el sunroof pero quiero también hablarte de la seguridad para los asientos de los niños aquí en la parte trasera vas a encontrar estos seguros estos son seguros para la silla de los niños y son isofix en el Ford Fiesta Sedan los vas a encontrar allí y aquí en esta parte vas a encontrar por dentro también los otros seguros que completan la seguridad de la silla de los niños en el Ford Fiesta Hashpack ya no vas a encontrar los seguros aquí si los vas a seguir encontrando en esta parte porque ya en el Hashpack ahora los vas a encontrar aquí en la parte trasera de los asientos de la segunda fila vas a encontrar los tres ganchos isofix quiero que detallemos también las puertas del Ford Fiesta viene con parlantes en las cuatro puertas en las puertas delanteras vas a encontrar también parlantes en las puertas más los speakers vas a encontrar contenido en el Ford Fiesta Titanium contenidos blandos también lo cual es importante también de sacar sus manijas cromadas también vidrios eléctricos con capas Sound Screen para repeler rayos solares y también reducir el sonido más o menos en un 70% estas son las puertas delanteras de un Ford Fiesta estoy tomando como ejemplo el Ford Fiesta Hashpack normalmente parlantes y vas a encontrar speakers también aquí manijas cromadas y acabados blandos aquí vidrios eléctricos su manija para sostener quiero también recordarte que el Ford Fiesta tiene sus tres cinciones traseros pretencionados de tres puntos lo cual también es importante resaltar en todo el Ford Fiesta Titanium listo este es un hatchback así de uso en la parte de arriba es similar también a la del Ford Fiesta Sedan Titanium otra de las cosas que es importante resaltar es que este carro lo vas a encontrar con caja mecánica como esta pero también lo vas a encontrar con caja automática con Select Shift para hacer cambios también mecánicos si lo deseas hacer o con sensación mecánica a tu criterio entonces tenemos caja mecánica y caja automática vas a tener también en el borde de las puertas seguro para los niños para asegurarlos manualmente en caso de que el carro se descargue también lo vas a poder asegurar a partir de aquí con la punta de la llave en los dos casos con la punta de la llave en la parte delantera vas a poder también ajustar volante manualmente aquí lo puedes regular puedes bajar el volante, puedes subirlo y también puedes halarlo si gustas para también tener, adecuar el volante en profundidad vas a encontrar también aquí las direccionales para aquí, del otro vas a encontrar también el interparabrisas las luces las vas a encontrar aquí también aquí están apagadas los cupullos, las luces normales y las automáticas y aquí son las exploradoras de esta forma, si lo hagas vas a utilizar las exploradoras y esto es un sistema para regular la intensidad luminaria de todos los tacómetros aquí vamos a encontrar salidas de aire estos son acabados blandos también en todo el torpedo vas a encontrar también que la silla del conductor la puedes ajustar en altura manualmente subiendo o bajando esta palanca para regular la altura del asiento vas a encontrar asientos con cuero con costuras blancas vas a encontrar también tu volante con cuero con costuras también vas a encontrar allá arriba retrovisor electrocromático que es para absorber la intensidad o los destellos de luz no deseados en la puerta del conductor vas a encontrar los cuatro vidrios eléctricos vas a encontrar bloqueo de vidrios traseros también como te dije los speakers los parlantes también y aquí vas a encontrar para regular los retrovisores ya la maneja cromada y speaker también entonces hago así y de esta forma puedo regular el retrovisor izquierdo en este caso aquí lo apago y aquí para el lado derecho entonces puedo regular el otro lado no se si se alcanza a ver pero aquí estoy regulando el retrovisor del lado derecho y bueno aquí ya he ingresado al carro y estoy en frente del volante y quiero explicarte bueno estos tacómetros aquí son las revoluciones por minuto son los tacómetros de velocímetro aquí el medidor de combustible aquí para cuando coloques el freno de mano y este es el computador del carro que te voy a explicar brevemente 26 centígrados la temperatura exterior 59 kilómetros es 59 kilómetros a vacío o sea que este carro tiene para recorrer 59 kilómetros bueno 59 kilómetros a vacío con lo que le queda de combustible y en la parte de abajo vas a encontrar la temperatura del motor si te das cuenta dice la letra C y la letra H H de hot y C de cool y vas a encontrar unos corchetes lo ideal es que siempre va a llegar a la mitad y esa es la temperatura ideal del motor pero cada vez que yo hunda este botón aquí de este lado yo voy a ir cambiando lo que dice el computador si se dan cuenta aquí va cambiando y ahora te voy a explicar que quiere decir cada una de las cosas esto es lo que esto va a hacer de hundir el botón aquí en el siguiente botón que tengo litros consumidos por hora esto lo puedo resetear aquí por ejemplo bueno aquí litros consumidos por hora aquí está litros consumidos cada 100 kilómetros que dejando hundido el botón lo puedo resetear listo y aquí voy a tener velocidad promedio en este carro como este carro es nuevo es 0 kilómetros por hora y aquí kilometraje del carro este carro tiene 11 kilómetros de recorrido y esto es puedo medir viajes puedo medir viajes es un odómetro y listo eso es todo lo que tiene el computador que está delante del Ford Fiesta quiero resaltarte el volante con cuero que ya te lo había dicho aquí estos son los comandos para el radio para subir y bajar el volumen aquí para contestar el teléfono y para colgarlo para pasar las emisoras y aquí para hacer los comandos de voz diga un comando radio voy a poder hacer comandos de voz para radio para USB para teléfono y para audio Bluetooth el pito y vas a tener aquí para desarrollar la velocidad crucero aquí para aumentar la velocidad crucero para disminuirla para apagarla para encenderla para cancelarla o para restaurarla si la quiero encender hago esto y él me va a colocar la velocidad crucero aquí la puedo aumentar o disminuir si la quiero apagar la pago acá la encendo acá para cancelar la velocidad crucero o para restaurarla si lo deseo así con esta palanca voy a hacer los direccionales y con esta voy a manejar los limpiaparabrisas aumentando disminuyendo la intensidad desde este lado y aquí para echar el agua hundiendo este botón para echar el agua a la limpiaparabrisas listo este es el retrovisor electrocromático que les decía ya les había enseñado el sunroof las luces del carro para correr y cerrar el sunroof condicionarlo este es el micrófono estos son los parasoles con espejos aquí tenemos su guantera listo y bueno acá está la pantalla táctil aquí vamos a encontrar el sensor de luz listo eso es importante pues también resaltar más abajo aquí vamos a encontrar las luces ambientales estas luces ambientales las puedo cambiar con este botón ya y van a cambiar colores también desde allí las puedo porcir un poco esto es lo del aire acondicionado que es automático puedo aquí aumentar la intensidad de la manita disminuirla y aquí colocar frío o calor si lo deseo y puedo prender el AC o apagarla este aire acondicionado es automático aquí puedo recircular direccionarlo en fin bueno y la pantalla táctil que ya conocemos que ya te voy a explicar más o menos en qué consiste igual esta pantalla táctil puede funcionar con comandos de voz entonces repasemos qué características me parecen importantes desde el interior del Corpiesta quiero acertarte primero que todo todo el paquete de seguridad activa y pasiva que eso es lo primero que más me gusta o la primera característica que tengo que hablar del Corpiesta en su interior el paquete de seguridad activa y pasiva los 7 airbags el control de atormento de estabilidad el control de atormento de atracción el control de atormento de torque todo esto me parece importante como característica interna lo segundo que más me gusta es toda la cogeniría con cuero cogeniría con cuero con costura blanca esto sería lo segundo que más me gusta lo tercero que más me gusta es todo su sistema de luces ambientales me parece interesante ¿listo? lo cuarto que más me gusta es estos acabados blandos es importante que tengas acabados blandos me gusta mucho lo quinto que más me gusta sería todo el sistema de aire acondicionado la manera de funcionar el aire acondicionado el frío no lo están sintiendo pero este enfría muchísimo entonces me parece importantísimo su aire acondicionado sexto que más me gusta es su computador frontal me parece importantísimo su computador frontal ¿ya? sexto me gusta que tenga velocidad crucero me gusta que tenga comandos de radio en el volante y comandos de voz el volante con cuero que puede ajustar en altura y profundidad el volante fíjense aquí lo estoy alando y lo puedo subir y bajar esto me parece importante aquí lo aseguro súper súper importante lo séptimo que más me gusta es su pantalla táctil que puede desarrollar comandos de voz para USB teléfonos radio controles de temperatura etcétera quiero recordarte que tengo videos donde ya te explico toda la parte de la pantalla táctil del Ford Fiesta recuerda que esta pantalla táctil es compatible con Android Auto y Apple CarPlay si tienes Apple CarPlay sería para iPhone o si tienes un teléfono Android descarga la aplicación Android Auto y vas a tener acceso a GPS de WISE de Google Maps y Whatsapp en el Android en el Apple CarPlay no vas a tener GPS pero si vas a tener mapas y bueno haciendo un repaso rápido de esta pantalla vas a tener aquí audio puedes hacer comandos de voz también para el radio como te lo había dicho aquí vas a poder descargar toda tu agenda de tu celular en este caso está la mía listo las aplicaciones puedes descargar aplicaciones como Spotify y los ajustes ya de esto ya tengo videos montados voy a tratar de dejártelos ahí en los comentarios voy a tratar de dejártelos en las listas que te salen en el video al final del video en fin pero si tú te suscribes puedes buscar una lista de reproducción que se llama capacitación y allí te voy a hablar de todo lo del SIM 3 en más en esta lista de reproducción donde está este video también te voy a dejar más videos de cómo funciona esta pantalla táctil lo cual se me hace súper espectacular y esta sería la séptima cosa que más me gusta del Ford Fiesta en su interior resalto los acabados piano bar de esta presentación del radio ya aquí puedo encenderlo el radio no puedo colocarlo mucho aquí puedo pasar las emisoras manualmente aquí las puedo pasar ya en busca ya las emisoras que estén el sonido lo puedo ecualizar entonces puedo ecualizar el sonido acá que eso también lo explico en estos videos aquí puedo pasar de AM FM radio CD USB Bluetooth como yo quiera aquí prendo y enciendo aquí bloqueo y desbloqueo el carro aquí vengo las luces de parqueo ya este es asesor de pasajeros para el airbag bueno te recuerdo que este carro tiene 7 airbags lo octavo que más me gusta es que tenga botón de encendido automático este carro tiene botón de encendido es importante resaltar que este carro tenga botón de encendido lo bueno noveno que más me gusta es que la caja mecánica tenga asistencia de arrancada en pendiente tanto la automática como la mecánica van a tener asistencia de arrancada en pendiente o sea que cuando estás en una pendiente y sueltas el freno no se te va a ir inmediatamente para atrás va a durar 3 segundos también tengo videos montados ya de cómo funciona esta asistencia de arrancada en pendiente ya aquí vamos a abrir la guantera un poco para que la conozcas y bueno aquí tienes también toma de 12 voltios que también es importante resaltar entonces aquí en el interior vamos a tener 8 características que me gustan del Ford Fiesta Titanium lo puedes encontrar en caja mecánica caja automática en versión sedán o versión hatchback listo quiero aprovechar para hablarte de las llaves se les entregan dos llaves y estas son las llaves del Ford Fiesta tanto para hatchback como para el sedán y estas llaves pues en su interior contienen la llave como tal que es esta llavecita que estás viendo ahora mismo antes de terminar este video quiero hablarte del sistema EasyFuel que es un sistema especial para que no puedan violar tu entrada de combustible tiene como unos botones aquí a los lados para que solamente entre el embudo que trae el Ford Fiesta o la pistola de combustible es un sistema de seguridad especial si un momento dado tú dices bueno yo quiero que tenga llave bueno te puedo vender aparte como accesorio una tapa para la entrada de combustible si deseas tener una llave para la tapa de combustible no lo necesitas realmente es un sistema especial que es para es ecológico para economizar combustible porque a medida de que tú sacas la pistola de combustible inmediatamente se cierra y no se van a escapar esos gases tóxicos al medio ambiente que te sirven de combustible para el carro y bueno eso era todo esas eran las ocho características que más me gustan del interior del Ford Fiesta Titanium en versión Hatchback y en versión Sedan actualmente en el mes de abril del año 2018 el Ford Fiesta Hata 52.990 y el Sedan 53.990 en versiones mecánicas y en versiones automáticas estaríamos hablando de la versión Sedan automática Titanium 56.990 y la Hatchback en 55.990 espero que te haya gustado mucho este video para mi es un placer poder servirte mi nombre es Carlos Moreros estamos desde Central Motor América Ford de la cartera 27 número 5648 en la ciudad de Bucaramanga en el departamento de Santander en Colombia nos vemos en otra oportunidad recuerda darle like los likes son importantes porque rankean el video y entre más like tenga más arriba va a estar el video y se va a poder ver más es importante que veas todo el video que veas las publicidad que están en los videos y bueno que te suscribas para que puedas recibir notificaciones de todos los nuevos videos que vamos publicando todas las semanas en este canal favorito por Bucaramanga Carlos Moreros nos vemos en otra oportunidad que tengas el mejor de tus días muchas gracias y muchas felicidades gracias